Otra que se nos va amigos, una 2005 Kenworth ya va agarrando camino amigos Ahorita van a ver el testimonio del cliente en vivo Hoy te hicimos la grabación pero aquí en vivo quiero directamente enseñarles Como salen amigos, como llegan, como se van Aquí se va la 2005 amigos Compra de subasta, directo de subasta aquí desde las 5 formas de maquinaria JR Los cazadores son los únicos amigos Aquí en México se está contagiando México de los cazadores Como pueden ver aquí tenemos rodeados de equipos que llegan y se van diarios, 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 diarios amigos Para recibir este tipo de tratos de cualquier equipo Grúas, maquinaria pesada, agrícola, tractocamiones Como pueden ver en todos los videos, aquí se va, ya se está yendo Ya saben amigos, necesitan entrar aquí, les voy a poner un link para que entren, se registren Y ya saben, entren a los grupos Ahí se va, otra que se nos va amigos, pónganse al tanto, registranse, márcanos Diario están llegando equipos amigos, diario, diario, diario estamos ganando subastas Los clientes, los cazadores se están aquí contagiando en México Así es que márcanse, márcanse, registranse y háganse un cazador amigos Un amigo JR Hasta la siguiente